Interrumpimos nuestra programación regular para darles a conocer un informe de última hora, un informe de última hora. Las Fuerzas Armadas Peruanas no están acatando el cese al fuego. ...en un mundo nuevo donde brinda la virtud de un paz. ¡Gracias por su atención! Gracias por su atención, hasta mi regreso. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! Que la sensatez y la buena voluntad acompañen la respuesta de nuestro vecino, la República Hermana del Ecuador. Compatriotas, tengo plena confianza en la diplomacia peruana. En nuestras Fuerzas Armadas, que hoy cumplen su deber en las condiciones geográficas más adversas. Sé que ustedes comparten conmigo esta confianza y la certeza de que sabremos hacernos respetar y hacer respetar el protocolo de Río de Janeiro, base de cualquier entendimiento civilizado entre el Perú y el Ecuador. Buenas noches, queridos compatriotas.